Esto es impresionante, como les dije, yo tengo cierto miedo a las abejas Champions Uno de los grandes problemas dentro del sistema educativo es que todo resulta ser bastante teórico, bastante sistemático y generalmente a todos con diferentes tipos de habilidades o diferentes tipos de inteligencia nos engloban en un salón aprender exactamente lo mismo algo que capaz en su mayoría no nos sirva en un futuro pero como el Ecuador se caracteriza por ser un país que somos fuerte en la agricultura, en el campo pasar clavados ahí en un centro de clase desperdiciando nuestras habilidades que nos dio la Pachamama o la Madre Naturaleza me parece algo que en su totalidad no es lo correcto porque alguien que nace con todo esto, que nacemos con todo esto ¿Cómo le vas a meter en un salón de clase ahí que desperdicia aprendiendo el trinomio cuadro perfecto? En este colegio en particular me contaron que era de una forma de no solamente teórica sino en la práctica enfocada en el agro y por esa razón el día de hoy mi champ, ustedes me van a acompañar a conocer uno de los colegios únicos que capaz no sé si existe otro aquí en el Ecuador que se enfoca en muchas materias agropecuarias aprovechando lo que este lindo país nos brindó Hola muchachos ¿Qué? ¿Cómo están champ? Mi nombre es Víctor Carua y soy médico veterinario del Colegio Técnico Agropecuario Genoveva Germán y todos te esperamos con los brazos abiertos ¿Qué es lo que se caracteriza de este colegio con otros colegios? Nosotros tenemos carreras técnicas como en producción agropecuaria como manejo y crianza de ganado, manejo y crianza de especies menores en la producción agropecuaria entonces eso es lo que nos hace en particular a nuestro colegio Los chicos te quieren hacer una entrega, una entrega formal para que puedas trabajar en el día a día con nosotros Tienen dos uniformes pero a diferencia del de nosotros que es como que la cultura física ellos tienen el overall para realmente a las prácticas Nosotros nos encontramos en Manchachi en un sector que se llama Puichic y este colegio nada más y nada menos tiene 130 hectáreas de área y sorprendentemente tiene 60 estudiantes No se alcancemos a conocer las 130 hectáreas pero lo que me importa que ustedes vean este video son las áreas que se están enfocando ellos como para que ustedes, si se animan, puedan tener en cuenta este colegio para inscribir a sus guaguas ya hubiese querido yo tener este colegio en mi época Una pregunta profe, ¿cómo están clasificados? porque aquí veo de diferentes tipos de edad En la formación pedagógica tenemos los diferentes tipos de edades como la básica superior y el bachillerato técnico pero eso también nos ayuda a nosotros es que los más grandecitos ayudan a los más pequeños entonces en este momento como ustedes pueden observar aquí nuestra aula lúdica los chicos, ellos se desarrollan esta temática lo ven aquí en la parte teórica para trasladarnos a la parte práctica ya en el campo, en los apiarios vean esto, jamás he estado tan cerca de... chuta, no sé cómo se llama esta a ver muchachos, lección es un mostrador mostrador aquí se encuentra la venta reina y puedes ver también los zánganos de obreras aquí podemos observar un panal ya con miel yo he tenido miedo a las abejas desde hace mucho tiempo porque sorprendentemente yo he sido como que un imán de abejas incluso esto, una se me metió aquí y me picó no hay ningún problema nunca he topado esto o sea esto, qué chévere, sí, tal cual tal cual qué rico es la primera vez que nosotros estamos acá observando esta clase de maravillas las abejas necesitan su mantención, entonces estas abejas pasan aquí todo el año entonces hay una temporada de floración que florece el eucalito y producimos aquí miel entonces aquí producimos miel, se acaba la producción, las mantenemos con alimentación entonces hay ciertas clases que es la producción, alimentación y mantención esto es impresionante como les dije, yo tengo cierto miedo a las abejas, bastante interesante y sentir todo este zumbido ella es Pame, ella es una de las alumnas de aquí pero Pame, una pregunta, cómo es la malla curricular, o sea, qué clases tienes normalmente? tenemos ciclo corto, agrotecnología donde nos enseñan sobre cómo cultivar y hay diferentes formas de cómo se podría decir tener cuidado con las plantas y de ahí cultivamos y nosotros se podría decir que comercializamos vean esto mucho gusto, mi nombre es Mayra yo soy la encargada de las asignaturas técnicas de agrícolas entonces yo les doy cultivos de ciclo corto, agrotecnología y manejo de una unidad de producción agropecuaria si se ponen a pensar, no sé qué tan asombrados estén ustedes allá atrás de la pantalla pero yo sí estoy súper loco porque si se ponen a pensar, este colegio tranquilamente con sus hijos pueden aplicar el conocimiento que aquí ustedes, toda una profesional les va a decir que es lo mejor justamente como para cuidar esos estándares y así los productos ecuatorianos no estén acá, sino acá entonces los chicos aquí aprenden diferentes métodos de siembra que pueden ser siembras con semillas o con plántulas como lo ven aquí ¿aquí califican? sí, sí se califica porque obviamente la educación tiene que ser evaluada pero nosotros aquí nos manejamos con lo que es rubricas de evaluación donde se les califica a los estudiantes lo que ellos hacen y lo que ellos han aprendido para las personas que no saben, yo escribí un libro acerca del sistema educativo y justamente yo proponía eso, que simplemente la evaluación no sea una calificación como tal por decir ahorita Pame está haciendo esto y ponerle una calificación no, tú estás 7 sobre 10, no o sea, tranquilamente se evalúa un progreso y no necesariamente tiene que ser con una calificación simplemente el progreso así como de lo que vayan aprendiendo es muchísimo mejor los que ya están a punto de graduarse, ¿qué normalmente es lo que ellos reciben? lo que normalmente reciben ellos ya es la comercialización ellos ya planifican solito su huerta qué nomás van a sembrar, qué labores tienen que hacer ellos ya en tercero de bachillerato manejan solita su huerta o sea, yo ya me gradué, pero qué bonito estar aquí si aceptan así inscripciones así sí, aceptamos a todas las personas que estén dispuestas a aprender qué lindo yo hubiese querido estar aquí ¿y cuánto tiempo pasan ustedes literalmente de todo el día? o sea, ¿cuál es su jornada? desde las 7 y media formamos y a las 2 de la tarde salen proyectamos y castramos ¿ustedes castran? ajá cuidado, abogadito Pila ya que quería ser castrado yo hubiese querido yo tener este colegio para que prácticamente uno sea full, full, full práctica este es para mí el ambiente que debería tener un colegio creativamente te inspira muchísimo más es como por ejemplo estamos en una cancha de básquet que ni siquiera me da ganas de jugar básquet porque por acá tengo una tremenda vista de las montañas de Machache la razón por la que estamos haciendo esto y porque queremos mostrarles que sí puede haber una educación completamente distinta integral y que a la final está potencializando la parte agro que es lo más importante que está dentro de prácticamente todo el país esta institución hace poco tiempo no la tomaban en serio y hasta iba a desaparecer pero gracias a asociaciones, comunidades incluso la empresa privada han tomado gran participación como para hacer una educación de calidad para así dar educación digna en lo que somos fuertes esta clase de espacios me parece perfecto porque ahí sí otra vez se está retomando una revolución educativa que merece este país partimos lo que es el proyecto de Arduino que recién se está implementando este año proyecto Arduino sí, de Arduino de robótica no solamente se embargan del campo sino literalmente ya va enfocado hacia el futuro porque obviamente todo esto si se mejora procesos va a ser la parte más eficaz de cualquier persona que se dedique al agro las placas esto sí en mi colegio explícame ñaño ¿qué es lo que te enseñan aquí? bueno aquí básicamente me enseñan lo que es la introducción Arduino es la programación y el ensamblaje de unos robots dependiendo de tus necesidades utilizamos el pensamiento lógico matemático y crítico y también utilizamos el idioma en inglés para la programación como usted puede ver acá tenemos los números y las palabras en inglés en la programación me siento muy identificado con este tipo de educación porque yo criollamente esto yo no llegué a tanto como tú en mis tiempos había una hojita que te daban todas esas herramientas y te daban como que el caotín para justamente todo esto lo de acá atrás sellar aquí vas a aprender cómo utilizar una computadora de manera adecuada y técnica y ahorita profe ¿a dónde nos vamos? obviamente nos vamos a dirigir a un pequeño proyecto de cobayos de cuyes aquí nosotros podemos ver obviamente una gran historia que nosotros le hemos plasmado entonces aquí nuestros chicos aprenden sobre el manejo y la crianza de los cuyes de los cobayos desde muy pequeño en mi casa también manejamos lo que es los cuyes y básicamente desde ahí fue mi inspiración para venir acá al colegio ya escuché que aquí se manejaba todo este tipo de proyectos de cuyes y todo eso y me trajo la atención y escuchaba cosas así maravillosas del colegio entonces vine para acá y estoy aquí desde octavo año yo ya estoy en el primero de bachillerato y ha sido aprender y no parar de aprender sobre los cuyes sobre las vacas todo tipo de animales que manejamos aquí en el colegio que loco mi ñaño vea ya hay todos ahí con sus cuyes súper bonitos que lo tienen acá que loco que loco ah ese es Perú no así está feo el peruano estoy loco 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 obviamente esta es una hacienda monitor a través del gobierno de Nueva Zelanda toda la tecnología que prueban en Nueva Zelanda viene acá al Ecuador acá a la hacienda Genoveva Germa y la experimentan aquí nosotros podemos ver igual con los chicos participan en el manejo de los pastos y forrajes donde obviamente estamos ya preparándonos para la sequía donde hacemos lo que es el encilaje pero a partir de estas tecnologías nosotros vamos a ir generando mayores oportunidades para que nuestros chicos puedan conocer que loco o sea para mí me dijeron que los chicos ya a castrar hasta podían sí sí obviamente nosotros hacemos la parte teórica y parte práctica donde hacemos todo este tipo de pequeñas cirugías no invasivas o invasivas de acuerdo a los años lectivos que estamos teniendo a ver chicos vamos a hacer una prueba a ver muchachos ¿quién primero? dársela mano ya la primerita ¿cuál es? ¿cuál es la de Tintona? ah esa cabecita con plan claro es Normando la raza en sí es Normando ¿es Normando? Normando se acaba de ganar un Raimi Café sí están las tres tipos de razas que manejamos aquí ya vimos cómo se les diferencia por el tipo de pelaje vimos ahí la rojiza la mezcla que es algo interesante cómo mezclamos aquí tenemos distintos tipos de razas gracias a la mezcla que agrupamos aquí y la blanca con negro que es la normal también y no tenemos más razas aquí solo manejamos este tres tipos de razas ya más que pasado y aprobado felicidades Nuestras aulas son diseñadas pedagógicamente, como tú le ves, son alegres Porque la educación necesita ambientes alegres, ambientes bonitos Y por ejemplo, el mobiliario donde tú y yo aprendimos son esos individuales, tú te acordarás Acá pedagógicamente está diseñado para trabajar de manera colaborativa Generamos un pensamiento crítico, nuestros profesores nos hacen leer para luego Trabajar de forma colaborativa y ayudarnos en la familia Para las personas que tuvieron la oportunidad de leer mi libro Justamente de toda esta clase de cosas yo hablo y que lo escribí hace 8 años Me parece súper interesante que según mis investigaciones haya sido algo Que por lo menos ya empresas también estén involucradas en este cambio educativo Porque así se cambia la educación Y este es un modelo que literalmente probaría la teoría que en su tiempo yo había escrito Que prácticamente es una educación práctica Sí, pero de una manera que a los chicos no se les desmotive el estudio Sino que se les motive el aprendizaje Vea esa belleza En lugar de una plaquita, esto Vea esa belleza Que bonito Yo me voy sinceramente feliz, agradecido con ustedes muchachos Espero que este proyecto realmente crezca muchísimo más Es más, nosotros en Raimi le vamos a poner muchísima fuerza En este caso si podemos apoyar en algo, involucrarnos en algo Pues ya vamos a saber cómo lo vamos a hacer Difícilmente les voy a poder mostrar todas las 150 y algo de hectáreas que hay aquí Pero lo más importante es que ustedes se lleven esto Que se lleven que existe una educación diferente Que sí existe, que sí se puede hacer las cosas bien Que en esto nos deberíamos enfocar Para que ustedes ya en el caso que vivan del campo Haya más proyectos así en sus comunidades Todos los que están aquí detrás apuestan por los guambras Apuestan por los guaguas Que esto es lo más importante Porque ellos son el futuro Y si tranquilamente Eso sonó como rector O sea, porque si se pueden empezar Ellos pueden aplicar todo lo que aprenden de aquí a sus casas Y así obviamente que esto ya no sea considerado de precio regalado incluso para la persona Sino que ya sea muy valorado hacia el productor Así que con esto yo me despido mis queridos y amados champions Diciéndoles que compartan esta información Compartan este video Y si quieren inscribirse a este colegio Pues ahí le escriben al colegio Genoveva Germán Porque hay gente de Machachi, de Quito, de La Tacunga Y de todo el país Así que yo me voy feliz otra vez Diciéndoles que sin nada más que decir Desde el colegio Genoveva Germán No se olviden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Como lo prometí desde Euda Mi champion que participó Y que fue el primerito El que estuvo ahí Y todo, mi champion Felicidades Disfrútalo Cafecito ecuatoriano Orgánico El mejor del Ecuador Pero amazónico mi champion Amazónico